Soy editor de la revista Antropología Andina Kuchy Kataza, de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional del Altiflano de Kuluker. Mire, el hecho de venir a este congreso justamente fue para enterarnos un poco más cómo se dan todos los procesos de indexación, qué novedades hay, cuáles son los requisitos para indexarse a Redalictio. La verdad, el día de ayer participamos en los talleres y me pareció que en los talleres les faltó un poco más de dinamismo, un poco más de aplicabilidad, por lo menos el de OJS fue muy teórico, todavía tengo muchas dudas cómo ingresar a OJS para poder armar la revista virtual porque nuestra revista ahora es solamente física, pero necesitamos ya pasar a esta de cuestión virtual. Lo que ayer hemos escuchado, sí, me ayudé, al menos ya estoy enterado, pude visitar la página de OJS, pero creo que faltó ahí un poco más de parte dinamica, no sé, los otros talleres no sé cómo la revista. Entonces, sí, yo creo que este evento está permitido, ¿no? Conocernos un poco más entre los editores y ver esta problemática, lamentablemente, en el caso de la programática, la compartimos. Hace un momento lo acabamos de escuchar, es casi la misma problemática que tenemos en todas las universidades, principalmente en las universidades burcas, donde no se exigen, pero no tenemos el apoyo económico, el apoyo logístico para poder continuar con las revistas y la excepción. Perfecto. Le agradecemos muchísimo y bienvenido al tercer congreso. Muchas gracias.